El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche manifiestan de ustedes nuestra voluntad política y respeto a esta institución que usted nos representa. Así, nosotros también manifestamos que siempre estaremos ganando del ejercicio democrático tanto para los partidos políticos como para la sociedad campechana. Reflectamos también nuestra total apertura al diálogo y al entendimiento que finalmente son acciones que nos permitirán, como ellos funcionan, consolidar la democracia en el Estado de Campeche. Decirles que estoy muy contento por la responsabilidad que el partido me ha conferido, que sin duda alguna representa una alegría muy grande para mí y que habíamos un gran grupo de gente trabajando y hoy le doy el agradecimiento al partido por haber depositado mi confianza en mí. Y pueden estar seguros que con la fuerza y las ganas de los jóvenes trabajaremos con todo, siempre con mucha responsabilidad, mucho respeto, mucho corazón y desde luego que apegados a los lineamientos de este tan importante instituto. Como dirigente del Partido Verde, usaremos la extraordinaria y eficiente labor de mi antecesor, el diputado licenciado Cristian Castro Vey, quien sin duda alguna ha demostrado ser un joven con un compromiso claro por la fecha. Pues ayudaremos con la política ambientalista del mejor amigo y del mejor aliado de todos los campechanos, el señor gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, quien sin duda alguna es hoy un claro ejemplo a seguir como el mandatario dinámico que le está dando el impulso necesario al Estado para ser un ejemplo en el sureste y en todo México. Gracias.